Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Charles Leclerc, porque Charles Leclerc dice que no va a dejar Scuderia Ferrari por nada al mundo bueno, como sabemos el Corredor Monegasco tiene un objetivo y no se irá hasta conseguirlo y me imagino que ese debe ser campeón del mundo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, luego de una sola temporada completa la categoría reina del automovilismo mundial el Monegasco Charles Leclerc fue reclutado por Scuderia Ferrari y se unió al conjunto rojo obviamente el de su sueño llegando así al equipo domiciliario de Maranello con unos objetivos que aún no ha cumplido y que no va a cambiar por nada dos años después de llegar al conjunto rojo y luego de conseguir sus primeros podios y sus primeros triunfos dentro de la Fórmula 1 Leclerc ya se ganó el respeto de toda la parrilla y aunque sabe que actualmente no puede luchar por el campeonato asegura que no cambiaría de equipo por muy buena que fuese la oferta de otro competidor y estas fueron sus declaraciones para el medio Il Jornal Leclerc dice así ¿Qué le diría a mi representante si otro equipo me ofreció el doble? Un no rotundo porque Ferrari es especial, el dinero es importante pero creo que en el proyecto pero creo en el proyecto y quiero llegar hasta el final con el equipo con el que soñaba cuando era un niño bueno, durante estos momentos nada haría cambiar de opinión al mismísimo Leclerc y esto fue lo que también dijo quiero intentarlo y cuando tengo algo en mente me voy a darlo a todo por seguir adelante no hay ofertas que me puedan cambiar la opinión, no me iría ni por el doble me siento muy bien aquí, quiero alcanzar el objetivo que me he marcado y no me iré hasta que lo haya logrado bueno, y por último el corredor Monegasco también habló de su nuevo compañero de equipo o sea, Carlos Senn Jr. y dijo que es un gran ejemplo a seguir tanto para el equipo como para el mismísimo piloto es realmente muy fuerte, hay que aprender de él cómo adaptar su estilo de conducción según las diferentes situaciones a las que se enfrenta y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto te va a dejar, chao o bueno, si me dice la buenausions a mi